En corto, noticias al momento de forma inteligente. Miren como se jala el cabrón, que vean como tratan a la gente, los policías aquí en León, hombre, eh. Las ironías que da la vida, cabrón. Vamos bien, excusados. Pero nunca nos dejamos apagar, nunca nos dejamos apagar. No, pues no, ay cabrón. ¡Ale, no seas animal para manejar, güey! ¡Saja! ¡Órale cabrón! Así manejan estos hijos de su puta madre. ¿Y por qué los ofendo? Porque es ofensiva la forma en la que se manejan. Y ahora no nada más me incluyo a mí, también me incluyo en el rey. Es empleado de la gasolina y de la cantidad de las mismas circunstancias. Y la manera en la que está manejando este idiota. Es una manera insegura, raza. Miren como se huele el tope. ¿Eh? Y ando... Policía municipal. Policía municipal. ¿Cómo se llama aquí? Policía. ¿Delegación de policía? De camelina. ¿De camelinas? Sí. Ok. Vengo bien esposado a uno de ustedes. Para que vean cómo es importante. Ya llegamos aquí. Bueno, no te vas a explicar de que no te visitas. Mi papá está esposado también. Nosotros estamos esposados también. No, no nos decís que no viniste a conocer nada. No, pues ahora sí conozco todo. Pero no fue que alcancía ni algo. Y antes de venir, no. No, está bien. Seguimos grabando, raza. Hay 10,982 personas viendo en vivo en este momento. No llegaron. Comandante Montiel, ¿en dónde están las personas que iba a traer? No trajeron los despachadores. El comandante Montiel no tiene palabra. Y eso se lo voy a decir de frente ahorita. Un hombre sin palabra. No es más que una basura. No sé a dónde nos trasladan ahora. Ahorita lo guardo, amigo. Mientras yo me sienta en peligro. ¿Por qué vas a estar en peligro? Pues porque desde la forma en la que manejas, hermano. ¿Quién maneja? Tú manejaste, ¿no? Sí. Pues de la forma en la que manejas. ¿La forma en la que manejaste? No es que me moleste. La forma en la que manejaste fue una forma inhumana, brother. Venimos atrás y pareciera que traes borregos. Y se mueven estas humedades. Ándale, pues. Ven y esposa, te dame chance de ir a manejar para que veas cómo se siente estar acá atrás. ¿Cuál es tu teléfono? No, ahorita lo voy a guardar. Dime qué ley es la que me impide tener el teléfono prendido. No hay ninguna ley, pero pasa dentro de una delegación. No te preocupes. Va a seguir mi teléfono prendido. Mientras la ley a mí no me indica lo contrario. Oye, jefe. Sí. Ponga su teléfono, por favor. ¿Por qué, señor? Nada más ahorita de aquí dentro de la delegación está prohibido. Dígame, por favor, qué ley es la que prohíbe eso. Por favor. Ahorita nos van a traer la ley. Si ellos me enseñan la ley, con mucho gusto la pago. Y cualquier cosa hago responsable al comandante Montiel. Al igual que los policías que aquí se encuentran. Y no solamente por mí, por mis compañeros. ¿Sale? En perfectas condiciones, sin golpes, sin nada. Incluyendo a nuestro amigo Jesús, empleado de Oxogás. ¿Sale? Cualquier cosa que nos ocurra nosotros, incluyéndolo a él. Responsabilizamos directamente la posición municipal. Comandante Montiel. ¿Los órdenes? Coméntenme, ¿por qué lo tengo que pagar? ¿Perdón? ¿Por qué va a entrar al área de oficiales? Dígame, por favor, qué ley. Es la que dice que tengo que pagar mi teléfono. ¿Qué ley? Sí. Sí, es que uno puede venir grabando arriba del... Sí, pero dígame. ¿Qué ley? ¿Qué ley? A ver, muéstramelo, por favor, y léamelo. ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Qué te pasa, cabrón?